Además de poner preguntas solo como hemos puesto hasta ahora, también se pueden incorporar diapositivas que vayan enmarcando el caso clínico o la pregunta en cuestión o el cuestionario acompañado de explicaciones que faciliten mucho la comprensión del alumno. Para eso hay que aprovecharse de esta opción que tiene de añadir una presentación. Aquí se puede añadir una presentación desde el ordenador o añadir una presentación de PowerPoint, de PDF, de Keynote o de Google Slides y cuando se añade la presentación, la presentación, voy a quitarlo porque lo tengo aquí, aquí tenemos las diapositivas de las preguntas, de la presentación que queremos tener para clase. Imagínense que yo tengo una clase con varias diapositivas y en un momento determinado, sin cambiar, quiero hacer una pregunta solo. Vamos a ver un caso clínico basado en este sistema. Una vez que tengo las diapositivas, ven, aquí tengo las diapositivas y aquí tengo las preguntas del Book Lab que hemos hecho anteriormente. Vamos a guardar, ven, aquí tenemos las preguntas y aquí tenemos las diapositivas que hemos subido a la plataforma. Entonces tengo una serie de diapositivas de presentación y en un momento determinado, además en este caso, reproducimos las respuestas para que la gente vaya pensando de forma que luego a la hora de hacer la pregunta en Book Lab el tiempo pueda ser más corto porque ya la gente va pensando bueno, cuál sería la sospecha diagnóstica, neumonía, endocarditis, sepsis de origen abdominal, cuál de ellas sería la más adecuada. Van pensando y cuando ya les he dado un tiempo prudencial, entonces a continuación lo que hago es incorporar la pregunta que tengo de las preguntas del cuestionario de Book Lab. Esta la voy a quitar, evidentemente, porque la acabo de meter y no me hace falta, pero, y así sucesivamente. La primera, la segunda, la tercera, a continuación pongo otra diapositiva, otra diapositiva, otra pregunta, y al final, como se ve, es de la siguiente manera. Nos venimos a comenzar, le damos a reiniciar y lo que tenemos es una clase en la que empiezo a explicar lo que tenga que explicar, por ejemplo, mujer de 46 años, antecedentes personales, enfermedad actual, la exploración física y cuál sería la sospecha diagnóstica. Y a la siguiente ya tengo la pregunta de Book Lab a la que los alumnos tienen que responder. Una vez que han respondido, veo las respuestas que han dado los alumnos y veo cuál es la respuesta correcta, lo hemos explicado y sigo. Y lo siguiente, está repetida, es reforzar el conocimiento explicando que es una colangitis aguda, que se diagnostica por la triada de Charcot, etcétera, etcétera, y a continuación le digo, vale, y ahora, ¿cuáles serían las pruebas que solicitaríamos? Bueno, pues tengo todas estas, les puedo explicar qué son cada una y a continuación le pongo la votación otra vez. Tienen que votar, elegirlas que sean, etcétera, etcétera, y a continuación le doy los resultados destacables. Como ven, estoy jugando con unas diapositivas en las que incorporo preguntas de Book Lab sin que el alumno tenga que salir a ningún otro sitio. Y de esta manera, estas preguntas las voy también incorporando al calificador de Book Lab y, por lo tanto, a las preguntas, a la calificación de la asignatura, si así quiero hacerlo. Bueno, esto sería el ejemplo de cómo podemos hacer un caso clínico muy sencillo, en el que aquí todas las preguntas que hay son de tipo test, pero podríamos poner también de rellenar el espacio en blanco de cualquiera de las otras formas que hemos hecho, o de una radiografía para ver dónde está la cosa, o un mapa para explicar dónde están, no sé, las líneas de curvatura, etcétera. Bien, esto era el otro concepto importante que es aquí en presentaciones, añadir presentación, y una vez que hemos añadido presentación, entonces lo que tenemos que hacer es insertar preguntas, y aquí tenemos las preguntas y las diapositivas. ¿De acuerdo? Esto es también muy práctico porque nos permite hacer cosas muy útiles y muy interesantes. Evidentemente, podemos organizar todas nuestras preguntas de Book Lab dentro de la estructura de carpeta de carpeta para tenerlo de una forma más ordenada y también podemos importar eventos de otros usuarios o exportarlos también. Si yo me vengo aquí, vamos a importar o podemos compartir. Y si quiero compartir, me dice compartir su evento con su código Bobinar Essence, y si yo luego intento desde otra cuenta importar esta presentación, la voy a importar simplemente colocando Bobinar Essence, ahora lo vamos a ver también. Bueno, una vez que hemos visto por qué es útil la utilización de estos instrumentos para dinamizar la clase y hemos visto un poco, por lo menos, cómo se maneja Book Lab y cómo se crean preguntas y cómo se proyectan para los alumnos, la mejor forma de aprender es trastear, jugar, probar, romper, que no se rompe y estar haciendo bastantes cosas con esto. Vamos a la tercera parte, que es cómo se puede incorporar Book Lab dentro del Moodle, que es una de las grandes ventajas que tiene el que la universidad pueda tener una cuenta institucional con Book Lab. Cuando nosotros estamos en cualquier aula del campus virtual, con la edición activada, podemos añadir una nueva actividad o recurso. Esa nueva actividad o recurso, las habituales, de elección de grupo, de taller, de tarea, y aquí tenemos una nueva que es Book Lab. Cuando le damos a Book Lab, nos viene, como en todos los casos, una serie de especificaciones. Aquí ponemos el nombre del taller, por ejemplo, taller inicial de Book Lab. Y a continuación, le podemos decir si quiere que comparta el nombre del usuario, el email o las calificaciones. Tenemos que decirles que sí, si queremos luego que estos datos vayan al calificador, podemos poner una puntuación a esta tarea, hasta 10 o lo que se quiera, categorizar dentro de asistencia, reflexión final, tarea, vídeos, o la que nosotros consideremos oportuna, como esté ordenizado el calificador. Eso ya es otro tema distinto. Una calificación para aprobar, un 5, por ejemplo. Mostrar en la página del curso y añadir restricciones si no hace falta. Una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios y mostramos, y entonces se nos abre nuestra página de Book Lab. Aquí tenemos nuestro contenido de Book Lab y lo que podemos crear una nueva pregunta dentro de la asignatura. Si ya la tenemos hecha, pues lo único que hace falta es importarla. Para eso importamos desde, por ejemplo, los ejemplos de Book Lab, desde el experto en educación, que es este que teníamos, le decimos que seleccione todas las preguntas, o solo unas cuantas de ellas, y le damos a importar. Y de esta manera, aquí tenemos todas nuestras preguntas importadas en este taller inicial de Book Lab, que está incorporado dentro de la estructura del Google, del Moodle. Podemos también cambiar esta contraseña, si queremos hacerla más fácil, y poner aquí Primera Prueba. Bueno, pues Primera Prueba ya se ve que está cogido, pues vamos a ponerle aquí MedULL, por ejemplo. Pues MedULL, y la contraseña para entrar a este campus sería MedULL. Una vez que hemos hecho esto, lo podemos poner en marcha, y aquí tenemos el QR que tienen que ver los alumnos, así como la entrada entre a Book Lab con MedULL. En la pantalla de detrás he puesto cómo lo vería un alumno. Vamos a venir aquí, a salirnos de aquí, y aquí el alumno lo que vería es el taller inicial de Book Lab, y cuando le da, ahora mismo no hay ningún voto, porque yo todavía no le he actuado, pero esto es lo que ve el alumno en su pantalla. Y ahora ya sí que me vengo a mi pantalla de profesor, y empiezo a poner esta primera pregunta. ¿Cuál es la capital de Francia? Y al alumno lo que le sale es lo que tiene que votar. Valida, y ya tendremos un voto. A continuación, le doy a la siguiente pregunta. ¿Esta asignatura debería ser más larga, etcétera? Aquí volvemos a lo mismo, y volvemos otra vez a validar, y tenemos otro voto. Y a continuación, en el del profesor, evidentemente yo me estoy moviendo del alumno al profesor, pero en condiciones normales el profesor está siempre solo en la suya del profesor. Describa con una palabra la educación universitaria actual. Mejorable. Muy bien, pues ya la hemos puesto, y puedo poner más preguntas. Muy bien, y valido. Y entonces ya tenemos aquí las preguntas, las respuestas que hemos hecho. ¿De qué forma se podría mejorar este seminario? Pues aquí hay una respuesta con más tiempo, por ejemplo. Y validamos. Siguiente pregunta. Etcétera. En este caso, que es donde está la tumba del Faraón y Menóptero, pues debe rellenar todas las etiquetas. Aquí, la 2, aquí no, y la 3, tampoco. Y valido, y hemos dado la respuesta validada. En fin, y así sucesivamente hasta que acabamos con un escape dentro del campus del profesor, y el alumno ya se le ha quedado sin ninguna votación. De esta manera, la tarea está incluida en el Moodle, y el alumno lo hace desde su teléfono móvil, desde su tableta, o desde dentro de la entrada de la clase virtual, del aula virtual. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos cosas muy interesantes. Tenemos los resultados de las preguntas, tenemos los participantes, los votos de los participantes, que es lo que ha votado cada uno, tenemos la cuadrícula, con los votos de cada uno de los alumnos, y lo podríamos exportar a Excel, como les hemos explicado antes. Pero tenemos también este punto aquí, que llama sincronizar con el LMS, con el Learning Management System, que es el Moodle, el campus virtual. Si le damos a sincronizar con el LMS, entonces, en esta asignatura, que es donde hemos colocado el taller inicial de Book Club, en calificaciones, nos aparece un taller inicial de Book Club, con la calificación de cada uno de los alumnos. Evidentemente, como he votado yo, y no estaba como alumno, no aparecería, pero ahí aparecería la nota de esa tarea. Uno puede poner todas las tareas que considere necesarias, y luego, con el calificador, pues hallar una media, o darle un peso, o manejarlas ya, pero eso ya es otra discusión distinta, otro proceso distinto, que es el uso del calificador. Pero de esta manera, podemos hacer las encuestas de Book Club directamente en clase, y los resultados van directamente al calificador. De la otra manera, tendríamos que bajar el Excel, trabajar con el Excel, y luego importar las calificaciones al Book Club. Si volvemos otra vez al curso, aquí tenemos el taller inicial de Book Club, que es donde trabajamos con él, y donde podemos modificar, hacer cosas, cambiar, no sé qué, aquí tenemos nuestros talleres, y nuestras cosas. Y siempre puedo volver a mi curso, para volver otra vez al curso inicial. Bueno, esto es una forma concreta, y fácil, de saber, incorporar Book Club, al Moodle, y de esa forma, ahorrarnos bastantes quebraderas de cabeza. Pues con esto, hemos terminado este resumen, de la utilización de Book Club, para la enseñanza universitaria. Recuerdo, que hemos hecho, tres aspectos diferentes. En primer lugar, la importancia, de mejorar nuestra docencia, de hacerla más activa, y de incorporar competencias transversales, que nos ayuden, a dar una enseñanza, estructurada, compleja y completa. Por otra parte, hemos visto, como estos instrumentos, nos pueden ayudar, a realizar, un cambio, no muy, difícil y costoso, pero sí, muy significativo, en nuestra enseñanza. Y luego, hemos visto, cómo utilizar, en este caso, Book Club, hay otros muchos, Socrative, Mentimeter, Kahoot, hay muchas otras opciones. La opción, que ha escogido la universidad, de prueba, en estos seis meses, es Book Club, porque permite una muy buena integración, con el Moodle, y porque es un instrumento, bastante poderoso, y cómo, esto lo podemos utilizar, para, hacer unas preguntas, en medio de clase, dar dos o tres temas, y luego, hacer una sesión específica, para remachar, o reforzar, esos conocimientos, para hacer, dos o tres preguntas, al final de clase, sobre, cómo sean, los conceptos básicos, que se han impartido, en esa clase, y de esa manera, ir metiendo, poco a poco, un hábito, de participación, más activa, de los alumnos, en la clase, y al profesor, ayudarle, a concretar mejor, lo que quiere enseñar, lo que tiene que enseñar, y comprender, si sus alumnos, lo han entendido, en una evaluación, que en este caso, es una evaluación, sumativa, es una evaluación, de aprendizaje, y no es una evaluación, específica de nota, nada más, espero que les haya sido útil, y le quedo, a su entera disposición, para cualquier consulta, que tengan, gracias.